Hola mis papillos y bienvenidos a una nueva lección de español con mi, Sebas Hoy aprenderemos 10 nuevos amigos falsos entre español y inglés Si habéis visto mi video anterior, podéis ver en el link abajo Aquí explico lo que es un amigo falsos Falsos son palabras que son similares en dos idiomas diferentes pero tienen un significado completamente diferente Así que tenemos que ser cuidado cuando vemos estos tipos de palabras Dicho esto, ¡Empecemos! Embarazada, embarrassed En español, embarazada means pregnant y para embarazada, decimos avergonzado o avergonzada Ejemplo Laura no puede ir, está embarazada Laura can't go, she's pregnant Laura no puede ir, está embarazada Laura can't go, she's pregnant Contestar, contest En español, contestar, means to answer y para contest, decimos concurso Ejemplo El alumno contestó la pregunta The student, answer the question El alumno contestó la pregunta The student, answer the question Empresa, empress En español, empresa, means enterprise y para empressa, decimos emperatriz Ejemplo Trabajo en la empresa más grande del país I work in the biggest enterprise in the country Trabajo en la empresa más grande del país I work in the biggest enterprise in the country Soportar, to support In Spanish, soportar, means to tolerate and for support, we say apoyar Ejemplo Tuve que soportar todas las quejas del cliente I had to tolerate all the clients' complaints Tuve que soportar todas las quejas del cliente I had to tolerate all the clients' complaints Nudo, nude In Spanish, nudo means not and for nude, we say desnudo Ejemplo El niño era experto en nudos navales The kid was expert in naval nuts El niño era experto en nudos navales The kid was expert in naval nuts Idioma, idiom In Spanish, idioma means language So this is an exact synonym for lengua and for idioma, we say modismo Ejemplo Hablo dos idiomas, inglés y español I speak two languages, English and Spanish Hablo dos idiomas, inglés y español I speak two languages, English and Spanish Fábrica, fabric In Spanish, fábrica means factory and for fabric, we say tela Ejemplo La fábrica donde trabajo está operativa durante las noches The factory where I work is operative during the nights La fábrica donde trabajo está operativa durante las noches The factory where I work is operative during the nights sano, sane en español sano significa saludable y para sane nosotros decimos cuerdo o cuerda esto es cuando hablamos de alguien que no es loco comer sano es comer muchas verduras para comer salud es comer muchas verduras comer sano es comer muchas verduras para comer salud es comer muchas verduras éxito, éxito en español éxito significa suceso y para éxito decimos salida ejemplo Ricardo tendrá mucho éxito en la vida 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 bombero, bomber en español bombero significa en contra y para bomber decimos bombardero así es cuando hablamos de las aeropueltas este es cuando estamos hablando de combate ejemplos el valiente bombero rescató al niño el bravo que rescató al niño el bravo que rescató al niño el bravo que rescató al niño y bueno mis pupilos eso es todo por hoy no olvides que me quiero que este canal para convertirse en una comunidad agradable, por lo que siempre les recomiendo a participar. ¿Y cómo podrías participar? Por ejemplo, si conoces algún amigo de falsa o quieres dar un ejemplo con cualquier de las palabras que aprendimos hoy, por favor, dale un comentario abajo. Y, por supuesto, también comenten si tienes alguna otra pregunta, opinión o recomendación. Y si te gustó este video, dale a like y suscríbete. Soy Sebas y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!